La puerta se cerró, muero un poco cada vez que te dejo Esos momentos que pasamos tú y yo, nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar, en silencio caerán mis lágrimas Porque debemos escondernos una vez más, dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, estoy ya Te amo y no quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, estoy ya Tú fuiste hecho para mí, cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir, ya no lo puedo decir ¿Por qué sabemos que nuestro amor está huyendo? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, estoy ya Te amo y no quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Pero viviendo así no podré ¿Por qué no me quiero esconder? Espero que algún día cambie Espero que algún día cambie, yeah Espero que este día siempre, siempre Cuando me puedas abrazar y en la calle darte un beso ¿Algún día será así? Te pertenezco a ti, soy tuyo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y no quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti, soy tuyo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo La puerta se cerró, muero un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar En silencio caerán mis lágrimas ¿Por qué debemos escondernos una vez más? Dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y no quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Tú fuiste hecho para mí Cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir Ya no lo puedo decir ¿Por qué? Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y no quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Pero viviendo así no podré Porque ya no me quiero esconder Espero que algún día cambie Esperaré este día siempre Siempre Cuando me puedas abrazar Y en la calle darme un beso Algún día será así Te pertenezco a ti Soy tuyo ¿Por qué no puedo afrontarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y no quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo La puerta se cerro Muero un poco cada vez que te dejo Esos momentos que pasamos tú y yo Nunca más volverán Mientras me llevas a mi corazón de ti es tuyo En silencio caerán mis lágrimas ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Tú fuiste hecho para mí Cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir Ya no lo puedo decir ¿Por qué sabemos que nuestro amor está yendo? ¿Por qué no puedo afrontarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Tú fuiste hecho para mí Cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir Ya no lo puedo decir ¿Por qué? Sabemos que nuestro amor está yendo ¿Por qué no puedo afrontarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y lo quiero gritar Dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Pero viviendo así no podré ¿Por qué no me quiero esconder? Espero que algún día cambie Esperaré este día siempre Siempre Cuando me puedas atrasar y en la calle darme un beso Algún día será así Te pertenezco a ti Soy tuyo ¿Por qué no puedo afrontarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y lo quiero gritar Dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué no puedo afrontarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo ¿Por qué no puedo afrontarte y en la calle darte un beso? ¡Gracias!